Si no hubiese sido por Olga Más dura, iba acompañando a la señora Olga Por esa barriada la mujer más gorda ¿Dónde van las dos? Me pregunto a Margara Si quieren un pon, pues llevo donde quiera El carro es pequeño, pero eso no es nada Yo las acomodo, señora Margara Tratamos por más que tratamos Pero no pudimos, pero no pudimos Buscamos la forma, buscamos Y la vieja gorda nada más pudo entrar No ocupo a la vieja, ni cupo a Margara Y al final de cuentas me quedé sin nada Y a lo vez el que quiere más Puede quedarse sin nada A lo vez el que quiere más Puede quedarse sin nada Que no te pase lo que me pasó Que me quedé sin la sangre y sin la cara Y a lo vez el que quiere más Puede quedarse sin nada Yo estaba con Margara la mujer más dura Caminando por el barrio por una llanura Y a lo vez el que quiere más Puede quedarse sin nada Y a lo vez el que quiere más Puede quedarse sin nada Y a lo vez el que quiere más Puede quedarse sin nada ¡Gracias! 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 Ya lo ves, porque quiere más, puede quedarse sin nada Tú tienes, yo tengo, tenemos los dos, vivimos contentos sin odio y rencón Ya lo ves, porque quiere más, puede quedarse sin nada ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Ya lo ves, porque quiere más, puede quedarse sin nada Ya lo dice que quiere más Puede quedarse sin nada Puede quedarse, puede quedarse sin nada Puede quedarse sin nada ¿Cómo me pasó a mí con la señora Margarita? Puede quedarse sin nada Eso le falta al avariciado Puede quedarse sin nada Y aquel que por bobo vende lo suyo Puede quedarse sin nada Se puede quedar tu día seguro sin nada Puede quedarse sin nada Quiero señor